Bueno, estamos en comunicación con Franco Soldano con la nueva adquisición de Boca Juniors Bueno, Franco, gracias por estar en Boca de Selección con Daniel Moyo y bienvenido a Boca, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias Me imagino, pensabas hace cuando eras pibe, hincha de Boca pasaron ya muchos años, tenés 24 y se te da todo en una semana, vistiéndote la camiseta y ya estar a disposición de Gustavo Alfaro Sí, sí, todo rápido incluso te voy un poco más atrás que hoy lo decía, hace 5 años estaba jugando Federal B en mi ciudad, en Sunchales, en Unión y bueno, hoy poder estar acá es una alegría única no creo que sea una casualidad creo que lo he buscado, he trabajado muchísimo para que asistea y bueno, hoy lo disfruto muchísimo lo tomo con mucho respeto, mucha seriedad para tratar de devolver la confianza que la gente de Boca vos sabés que cuando se hablaba de la salida de Darío Benedetto empezaron a barejarse muchísimos nombres y nombres realmente que conmovían, rutilantes y apareció Franco Soldano ¿vos cuánto hace que estabas enterado que Boca te estaba sondeando? ¿y qué expectativas tenías? sabiendo que tenías que reemplazar nada más ni nada menos que a un tipo que se fue, muy reconocido aquí de Boca sí, yo recibí un llamado había una posibilidad que por ahí no había nada firme que era uno de los pobres en carpeta en ese momento ya, bueno había un poco de ansiedad le había dicho a mi gente que lo tome como como la prioridad y después, en base a lo que dijiste no siento que vengo a reemplazar a nadie siento que vengo a formar parte de un gran equipo de un gran grupo eso he notado desde que llegué decir que vengo a reemplazar a alguien sería ponerme en comparación y Darío es un jugador que le ha dado muchísimo a la institución un jugador de una jerarquía enorme un jugador de selección entonces no me parece hasta me parece una falta de respeto por ponerme a su altura soy un jugador que viene para escribir su camino para escribir sus cosas tratar de ayudar al grupo donde me toque y bueno, ojalá que como te dije antes pueda devolverle toda la confianza que han puesto en mí está muy bien que lo remarques eso, Franco ¿sabés por qué? el otro día además viste que las comparaciones también en cierta manera son odiosas y está bueno vos que te diferencies y que marques tu estilo propio el otro día estábamos hablando también aquí en Boca de Selección con Ricardo Pancaldo lo conocés más que bien, ¿no? sí, sí Ricardo, bueno ha sido uno de los responsables de mi salida de Unión de Sunchales hasta Unión de Santa Fe él me había visto en libertad él siendo entrenador del clásico rival me había recomendado para para Unión de Santa Fe así que bueno tengo un gran recuerdo y un gran aprecio por él y entonces entramos en ese pecado de comparar y le preguntábamos que nos hable de vos de Franco Soldano y nos dijo de tus características totalmente distintas quizás a la de Benedetto ahora que te tengo en línea me gustaría aprovechar ¿cómo sos en la cancha? ¿cómo es Franco Soldano? sí, por eso te vuelvo a decir las comparaciones no me gustan y lo considero hasta como una falta de respeto para con Darío yo soy un jugador de equipo que tratará de antes que nada ser el finalizador de todas las jugadas que el equipo proponga y después tratar de ayudar y darle una mano definitivamente ser ordenado creo que soy un jugador muy de equipo en el que puedo ayudar muchísimo en eso soy un jugador muy me considero un jugador muy profesional en el que cuando no me toque jugar trataré de darle una responsabilidad al entrenador y una competencia muy sana a mis otros compañeros como para que les sea un problema la decisión a tomar para quien juegue eso que me parece que es una gran responsabilidad y después hay que hablar dentro de la cancha creo que ahí es uno donde mejor se defiende o se puede defender así que ojalá tenga la oportunidad de mostrarme lo más rápido posible ahí vos sos un tipo más de pivotear de merodiar en el área de ir por los costados y como decís vos a la hora de concretar y también me dijo Ricardo de un gran cabezazo si bueno en Unión de Santa Fe por ahí ese era mi estilo de juego ese era más de pivot y en ese momento hacía dupla con Lucas Gamba que era el que se movía por los costados y soy un jugador que me gusta y me caracteriza el juego aéreo si bien no estoy muy alto trato de de perfeccionarlo y explotar esa situación creo que como centro delantero es una de las características principales ser inteligente tomar una buena ubicación dentro del área y bueno hoy con un plantel como Boca que ataca muchísimo por fuera con jugadores muy rápidos creo que es una característica en la cual puedo aprovecharlo Franco habías dicho de que quizás no esperabas volver tan rápido a Europa pero cuando se dio la posibilidad de Boca te viniste sin ningún tipo de inconvenientes y con muchas expectativas y a cumplir un sueño y eso trascendió más allá del momento quizás que se está viviendo en el país prevaleció más el corazón y las ganas que quizás un poco la cabeza totalmente totalmente creo que es una oportunidad que para un jugador en este tipo de trabajo y en la carrera se da muy pocas veces y era una oportunidad que no podía dejar pasar como se dice el tren pasó una sola vez yo decidí subirme tomar esa responsabilidad y bueno hoy la verdad que estoy muy contento de haber tomado esa decisión seguro y hablaste de un gran plantel un equipo con muchos compañeros que ya los estás emblandeando y Gustavo Alfaro que te dijo que es lo que pretende de vos con Gustavo por ahí hablábamos cosas más que nada generales nada puntual estos días he tratado más allá de lo que uno pueda entenderse y demostrar dentro del campo de juego también de entenderme de fuera hablando compartiendo con los compañeros me han recibido muy bien todos más allá de los nombres y la jerarquía del plantel es un plantel muy humilde que trabaja mucho entonces creo que eso también me ha ayudado mucho a la inserción lo más rápido dentro del grupo sí totalmente Franco sos de Córdoba ¿no? sos cordobés soy nacido en Córdoba pero soy de sangre suinchalense claro siempre digo que soy un suinchalense nacido en Córdoba me identifico muchísimo más con suinchales que con Córdoba pero bueno la partida de nacimiento dice Córdoba así que y el acento me quedo de Córdoba claro es verdad si uno te escucha no parece que hayas nacido en Córdoba Ciudad ¿habías nacido? ¿cómo? en Córdoba Ciudad ¿habías nacido? en Córdoba Capital en Córdoba Capital sí toda la familia materna es de ahí pero no me quedó nada ¿y te costó adaptarte allá a Europa teniendo en cuenta lo que vos contabas y quizás que no tuviste la continuidad en el equipo griego que vos querías? no, no a ver la adaptación es un factor que influye aunque uno parezca que no claro incluye el idioma la forma de vivir el fútbol el día a día es algo que hay que tener en cuenta con dos compañeros nuevos en muchísimos países diferentes sí en algunas culturas en ese sentido cambia pero después creo que hay muchos factores he tenido un poco de mala suerte claro he tenido el calendario no ayuda porque yo llegué el primero de enero donde acá bueno una cuestión de calendario argentino en diciembre se deja de jugar sí y yo llegué el primero de enero y esos el cuatro ya tenían fecha porque ellos no paraban entonces tuve un mes que perdí prácticamente para ponerme a punto físicamente y el cinco de mayo ya finaliza el torneo claro eran pocos los meses de competencia y te digo mala suerte porque el partido que juego por Copa de Grecia que en el que me toca anotar un gol en esa instancia quedamos afuera y ya la rotación por ahí me erró un poco Olimpiaco es un club grande donde tiene planteles amplios y al disminuir la rotación por ahí no me tocó sumar la cantidad de minutos que quería pero el plantel contaba con muchísimos jugadores de jerarquía 15 jugadores que representan a sus selecciones entonces esto en el día a día te hace crecer muchísimo seguro pero lo que sí queda claro que estás bien en lo físico estás bien en lo fotolístico a tal punto que por eso se está hablando en esta previa con Aldo Sib de que formes parte del equipo físicamente hice toda la pretemporada con el equipo ahora incluso participé de algunos amistosos así que en ese sentido no tengo problema y trataré de estar a la disposición lo más rápido del entrenador posible te preguntaba por la familia Franco Soldano porque me imagino que si te hiciste bostero es porque toda la familia es bostera no te digo la verdad ¿en serio? no tuve una familia que nunca fue muy empática así con el con el fútbol mirá vos tuve libertad en eso bueno nací en el 94 y hoy como decía cuando empecé a tomar dimensión un poco del deporte siempre me gustó el fútbol fue a partir del 99 de 2000 donde fue la época dorada de Boca y era difícil no hacerse guincha de Boca tomando referencia a lo que era Palermo lo que era Requer Carlos Bianchi como entrenador eran muchísimos factores que me llevaron ahí pero después de parte de la familia nunca he tenido eso y después como profesional uno le va tomando cariño a las instituciones de las que forma parte y va perdiendo ese fanatismo pero hoy que estoy acá es una locura y un ingrediente extra que uno tiene totalmente eso te voy a preguntar hoy que estás ahí este mundo Boca que seguramente te lo habrán dicho y te lo habrán preguntado y vos mismo habrás dicho qué es lo que será el mundo Boca hoy estás ahí en ese mundo Boca qué significa para vos y la pregunta obviamente es hablar con el diario del domingo ya no del lunes ¿estás preparado para tener la exposición que te va a implicar hoy estar en Boca que quizás antes no tenías? bueno te respondo la primera el mundo Boca uno toma dimensión de lo que es cuando está adentro más allá de lo que puede escuchar o le pueden decir de afuera toma dimensión cuando está adentro y la primera experiencia la vi en Grecia cuando salió que venía para acá que todos los compañeros me pidieron una camiseta para la bombonera claro voy a Argentina y quiero que me desentrara si lo ves a Riquel me mandan el saludo de un marroquí ¿viste? todas cosas que vos decís claro uno no toma dimensión cuando está acá de lo grande y lo importante que es el club a nivel mundial y con respecto a lo segundo trato de disfrutar en el día a día me parece que es una clave también en esto que es disfrutar el día a día y todas las cosas que van viniendo vivirlas justamente como te digo hoy le he contado una anécdota que uno como jugador de fútbol sueña con el primer gol en primera que sea lindo que sea especial y el mío es horrible así que ya no sueño más en esas cosas ni pienso y trato de disfrutarlas y de vivirlas como te dije antes tal cual y obviamente con los pies sobre la tierra con el apoyo de la familia que eso es lo más importante sabiendo de que que Franquito es el nene que está por debutar en Boca siga siendo el mismo de siempre sí sí ni hablar me parece que eso es fundamental no olvidarse uno de donde viene como te dije hace 5 años estaba jugando argentino en unión y creo que ese respeto y ese reconocimiento también me han dado muchísimo cariño de toda la gente de su chale tanto de unión como de libertad incluso en Santa Fe más allá de todo el cariño enorme que le tengo a la gente de unión la gente de Colón siempre ha sido muy respetuosa conmigo me han gustado cariño y buena suerte en este nuevo paso por eso que me parece muy importante no olvidarse de uno de donde viene no te voy a preguntar entonces cómo soñás con tu debut arrancando en la cancha de Boca sino que te voy a preguntar qué te imaginás en tu debut y me imagino que va a ser una gesta y una locura como lo es siempre en la cancha de Boca te va a estar llena y que si me toca jugar 5 10 15 minutos 15 segundos lo voy a disfrutar y aprovechar al máximo me imagino que a esta altura y agradeciéndote la comunicación con Boca de Selección con Daniel Moyo me imagino que a esta altura se te viene a venir mucha gente a la cabeza amigos familia la vieja el viejo si hoy por hoy tendrías que agradecerle a alguien o a algunos a quien le tenés que agradecer porque hoy te toca estar en Boca no la familia la familia me parece que es el gran sostén tanto para mi vieja y mi hermana que están las tengo como para mi vieja que la tengo en otro lado y me guía desde otro lugar sin ningún tipo de dudas que sea así Franco es esa estrella que siempre nos sigue a todos lados seguro creo que son los fundamentales porque son los que viven nuestras malas y las disfrutan muchísimo pero las que nos bancan en las malas perdón y las que disfrutan muchísimo las buenas como les dije a ellos cuando vine acá es una oportunidad y un salto que los damos todos y una experiencia que la tenemos que disfrutar todos seguro y ojalá son el gran sostén y ojalá que sean todas las buenas porque no solamente será para vos sino también para la gente de Boca que está muy entusiasmada e ilusionada con tu llegada a Boca Franco así que muchísimas gracias por la comunicación en Boca de Selección obviamente que seguiremos en contacto y todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa ni más ni menos que en Boca Juniors muchas gracias te mando un abrazo grande gracias Franco ahí estaba la palabra de Franco Soldano gracias Frankito a Boca Juniors Gracias.